Hola, soy Nicolás Berrú, bienvenidos a un nuevo programa de maridaje en bodegas. Hoy en la bodega Piateli, en Luján de Cuyo, Agrelo, vamos a preparar un muy buen pescado. ¿Me acompañan a la fardilla? Bueno, hoy vamos a trabajar con, por un lado, unos tomates que los elegí un poco verdes porque los vamos a poner arriba de la plancha y los vamos a cocinar. Necesitamos que estén un poco inmaduros. Por otro lado, tengo estos champiñones que están muy buenos, champiñón de París, bien blanco, bien firme, que vamos a poner en la plancha también. Todo esto para armar nuestro sándwich. Cibulé, para armar el aderezo que va a llevar la trucha del día de hoy. Por otro lado, tengo tomates secos, que los tenemos hidratados en aceite de oliva con un diente de ajo. Tengo berro, bastante berro para este sándwich, van a ser nuestra hoja verde del día de hoy. Y por último, tengo la vedette del plato, que es esta trucha de Malargue, trucha variedad arcoiris, que son de la familia de los salmonidos, que la vamos a hacer a la parrilla con buena cantidad de brasa. Nos vamos a poner ya a trabajar. Bueno, acá lo que preparé fue un pan que es la chabata, es el pan nuestro del día de hoy. Bueno, una vez que tenemos el pan, esta es la consistencia que tiene que tener, así de fino, y se termina agarrando de las puntas y estirándolo un poco. Siempre las puntas van a quedar un poco más gruesas que el medio, y el pan queda así, finito y grueso en los costados, y me voy ya con esto a la parrilla. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar nuestra trucha, que básicamente lo que voy a hacer va a ser ponerle un poco de sal por arriba, no del lado de la piel, la piel después con el calor la vamos a retirar solamente, un poco de ralladura de limón, aceite de oliva de la variedad de manzanilla por arriba, y lo que vamos a hacer va a ser frotar un poco la trucha con este limón, bien, que perfume bien esto, y me voy a ir con esta trucha a las brazas. Rodega Piateli nos propone para el día de hoy, que hace calorcito, que está lindo, un torrontés 2009, que lo vamos a probar ahora, y es con el que vamos a maridar el plato del día de hoy. Por otro lado lo que tengo son unas rodajas de tomate no demasiado maduro, tengo estos champiñones que están muy buenos. Bueno, vamos a ya levantar los vegetales de la plancha y armar el sándwich, importante cuando uno hace un sándwich que tenga este ruido, este pan hecho a la parrilla, que suena bien hueco, está extremadamente crocante, porque las brasas nos han dado una crocantez en el pan muy buena. Esto ya los abrí y vamos a armar nuestros sándwiches. Por un lado vamos a poner un poco de berro abajo, unas hojas frescas, así cortadas con la mano. Por otro lado vamos a poner los vegetales, por arriba que hicimos en la plancha, el tomate y los hongos. Y los vamos a servir sobre este sándwich, sobre unas duelas. Y por último vamos con la trucha. Terminamos con un poco de mayonesa de simburet sobre la trucha. Bueno, estamos con Valeria Antolin, enóloga de la bodega Piateli. ¿Cómo te va Valeria? Bien, bien. Bueno, este es el momento donde probamos el maridaje de la comida con el vino, hoy en Torrontés. Bueno, te quiero agradecer, es la primera vez que hacemos un maridaje de un plato con un vino blanco. Y bueno, sobre todo al ser una trucha y la parrilla era todo un desafío. Así que gracias por recibirnos, realmente nos hemos sentido muy cómodos en la bodega. Y con ustedes nos vemos en un nuevo programa de Maridaje en Bodega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!